Pero depende de uno, porque todo está en uno. Mi capacidad está en mí, mi querer está en mí. La felicidad me la doy yo, porque Dios cualquier día se reunió con los demás dioses y comenzaron a esconder la felicidad para que el hombre no encontre la fácil. Y hubo un Dios que dijo, escondárnosla en el fondo del mar. Pero no, Dios dijo, ahí va el hombre en el fondo del mar, convertido en muso. Y dijo otro Dios, escondárnosla detrás de la luna. Y Dios dijo, no, allá va el hombre, y así es, ya el Dios, ya el hombre piso la luna. Hasta que Dios dijo, escondárnosla detrás de la rosa roja que tiene su corazón. Por eso, para uno ser feliz, hay que buscarlo en el propio corazón nuestro. De nuestras actitudes, de nuestras vivencias, de nuestro querer, de nuestro sentimiento, nace la felicidad. Qué bonito. Maestro, para ti, ¿qué es la alegría? Para mí la alegría es ver a un niño alegre. Para mí la alegría es ver a un anciano alegre. Para mí la alegría es tener que regalar, poder regalar, tener con que regalar un pedazo de pan a quien más lo necesite. Porque la alegría vuela con la imaginación, pero también se queda con los sentimientos. La alegría es el mejor pasaporte que tiene el hombre para vivir feliz. ¿Qué opinas de que se esté creando un día mundial para la alegría? Ahí estaría yo como príncipe. Me vestiría de la alegría. Y si un cuento mío saca una sonrisa para que alguien se sienta feliz, yo estaría ahí. Porque cuando otro está feliz, yo estoy feliz. Yo estoy impaciente cuando yo estoy feliz y los otros están felices. A mi alrededor están mis hijos, mi esposa, mi familia, mis amigos. Pero yo me siento más feliz cuando esa esposa, esos hijos, esa familia, esos amigos, regocian conmigo la felicidad. ¿Qué consejo le darías a la gente para que lleve más la alegría en sus vidas? Que miremos más al otro. Que nos acerquemos más al otro. Que extendamos más la mano nuestra. No cuando nos sobren las cosas, sino cuando las tengamos y el otro las necesite. Que no demos baratijas. Que demos principios. Que demos frases de estimación. La alegría se consigue a través de los detalles en el amor, en la familia, en los amigos. Entre más detalles tengamos con ellos de plazos bonitas. Estemos pendientes de cuando les falta algo. Que sea el momento en que él necesita del amigo. Está ahí donde tenemos que estar presentes. En el momento de la tristeza. En el momento de la dificultad. Que sea nuestra voz la voz de aliento para que él siga. Seremos felices porque llevamos una alegría por dentro para los demás.